¿Cómo estás muchachón? El día de hoy yo estoy muy feliz, muy contento de que pueda estar otro video más conmigo y en este video del día de hoy yo he recibido muchísimas preguntas, muchísimos comentarios sobre mi cabello y muchos de ustedes me han pedido un video especial sobre mi cabello, sobre el crecimiento, que he hecho, que no he hecho que he utilizado y muchísimas otras cosas más y el día de hoy les voy a comentar y les voy a platicar todo lo que ha sido este proceso de dejarme crecer el cabello, por si ustedes quieren tener el cabello largo o un estilo parecido al mío, quédate en este video porque aquí te voy a contar absolutamente todo sobre mi cabello el tiempo que he tardado en crecerlo y también cómo es que pido el corte de mi cabello así que si tú quieres saber todo esto sobre mi cabello, quédate conmigo como lo ves en el título de aquí abajo ya van aproximadamente dos, cerca de dos años, ya casi dos años de que me empecé a dejar crecer el cabello, esta es una fotografía de el último corte de cabello que yo me hice que fue en el 2017, en enero del 2017, fue la última vez que yo me hice un corte de cabello normal y la verdad es que el cabello largo siempre me ha gustado a mí, desde que soy un niño a mí me ha gustado muchísimo traer el cabello largo, cuando iba en el kinder aproximadamente mis padres me traían con el cabello largo pero ya en la primaria por lo mismo que te lo piden que te lo cortes, pues ya lo tenía corto, en la secundaria con mayor razón y en la preparatoria también, en la universidad yo pensaba que ya iba a poder tener un largo y resulta que tampoco en la universidad que yo estudiaba, tampoco te dejaban tener el cabello largo y en enero del 2017 dije, ya es momento, ya voy a dejarme crecer el cabello, ya lo voy a tener como yo quiero porque ya estaba en la especialidad, ya era un momento un poco más relajado, te faltaban cuatro meses para que terminara la especialidad entonces dije, en estos cuatro meses no va a haber ningún problema que me deje crecer el cabello y empecé poco a poquito, primero empecé a cortarme el cabello cada dos, tres meses aproximadamente y muchos de ustedes en otros videos que les he platicado sobre el crecimiento de mi cabello me han dicho, como te lo cortas cada dos meses, así nunca vas a ver el crecimiento, como y si tenían razón o si tienen razón de cierta forma, si te lo cortas cada dos meses vas a ver un crecimiento mínimo vas a ver un crecimiento muy poco o muy lento pero lo que pasa es que mi barbero me consejo que me estuviera cortando el cabello cada dos o tres meses para que así las puntas o el cabello que va creciendo sea cabello nuevo y no fuera cabello maltratado y las puntas de mi cabello no se vieran maltratados al momento en que estuvieran creciendo por eso es que yo cada dos o tres meses iba a cortarme el cabello además que si lo dejaba pasar por muchísimo más tiempo, mi cabello era imposible y muy difícil de peinar al principio cuando empezaba a dejármelo crecer, lo que hacía era me lo peinaba todo absolutamente para atrás todo, todo, todos los días era peinado para atrás, peinado para atrás y así fue como se me hizo más fácil el peinarlo y el no, que no se me hacía tan difícil traer el cabello largo porque no estaba ni tan largo ni tan corto tampoco entonces era un momento, como yo lo describo, es un momento incómodo el que no lo tienes tan largo pero tampoco lo tienes tan corto como para poder darle un buen peinado y creo que encontré un peinado que me gustó muchísimo y que iba perfecto con mi personalidad y también con mi estilo y como les estoy diciendo, yo pasé por un momento incómodo al momento que me está dejando crecer el cabello y es cuando no lo tienes tan largo ni tampoco tan corto y yo no sabía qué hacer en esos momentos, yo ya no sabía si seguir dejándolo crecer o ya de plano ya cortarlo y esto me pasó aproximadamente como a los 8 meses que tenía el cabello largo y que lo estaba dejando crecer era como no veo que mi cabello crezca, no veo que tenga el cabello como yo lo quiero no tengo el estilo, no tengo absolutamente nada y lo que hice fue decidí no cortarme el cabello por los próximos 4 meses me valió y mandé a la goma lo que mi barbero me decía que tenía que estarmelo cortando cada 2 meses aproximadamente o 3 en promedio para que las puntas no se vean maltratadas y la verdad que mi barbero tenía toda, toda, toda la razón la mejor forma en la que me pude haber dejado crecer el cabello era esa de cortándome el cabello cada 2 o 3 meses porque así el cabello crecía mucho más sano y al mismo tiempo las puntas y el cabello no se veía tan feo porque cuando estaba en esos 4 meses que no me corté el cabello pues yo les hacía videos a ustedes, incluso muchos de ustedes me comentan qué feo peinado, qué feo cabello, qué feo montón de cosas pero era porque estaba pasando por esa etapa en la que mi cabello no se me acomodaba de ninguna forma porque no, no estaba yendo al barbero a arreglarme el cabello no me estaba cortando mi cabello y mi cabello estaba muy sin forma no tenía imposible, era imposible de peinarlo las puntas las tenía muy feas y eso hacía que mi cabello fuera aún más difícil de peinar pero no me arrepiento porque en esos 4 meses que dejé crecer mi cabello vi un cambio inmenso, ahora sí que de tener mi cabello aquí empecé a ver mi cabello como por esta parte ya me pasaba la barbilla, me pasaba la mandíbula y era algo que me ponía muy feliz porque era como yo estaba queriendo mi cabello en esos momentos y después fui con mi barbero y otra vez me cortó el cabello pero solamente me cortó las puntas, no hubo tanto problema en sí en ese momento entonces ya empecé a ver mi cabello como crecía ya estaba después de las orejas, ya llegaba mi barbilla, estaba perfecto ya que habían pasado los 4 meses y que fui con mi barbero y que me cortó y me arregló el cabello ya ahí sí vi el cambio pero después empecé a cortarme el cabello ahora sí cada 3 meses ya no había dejado pasar 4 meses sino que ahora estaba yendo a cortarme el cabello cada 3 meses y después que empecé a cortar el cabello cada 3 meses pues ya mi cabello iba haciéndose más saludable pero también ya estaba teniendo el largo deseado y la verdad que este cabello, el largo que tengo ahorita mi cabello es el largo que a mí me gusta y es el largo que yo siempre había querido tener créanme que esto es lo más largo que lo voy a tener no crean que lo voy a tener más largo que esto esto es el estilo que a mí me gusta y es como yo lo quiero llevar actualmente me corto mi cabello cada 2 meses ya no lo dejo pasar cada 3 porque ya como es el largo que yo quiero a lo único que voy a hacer es cortarme las puntas y darle forma si empiezo a dejar crecer mi cabello más de 2 meses o incluso dejarlo 3 meses las puntas se empiezan a poner feas se empieza a poner mal y desarreglado mi cabello y la verdad que eso ya no me gusta y muchos me han preguntado como es que yo pido el estilo de mi cabello sinceramente no sé como tenga un nombre este peinado no sé si se le diga o como sea, no sé no tiene nombre simplemente fue un peinado o un estilo que fui poco a poco moldeando con el paso de los meses yo simplemente empecé a dejarlo crecer, a dejarlo crecer lo que sí sabía es que lo quería peinar del lado derecho que me gusta mucho como se me acomoda el lado derecho y empecé como poco a poco a ir moldeando mi cabello mi mejor consejo que les puedo dar es que ustedes pueden llevar una fotografía mía si ustedes quieren tener este estilo pueden llevar una fotografía mía con su estilista, con su peluquero, con su barbero y decirles este es el cabello que quiero este es el estilo de peinado, corte de cabello que yo quiero porque sinceramente el nombre no me lo sé simplemente es como se me hace más fácil llegar les mostraré una fotografía mía y listo si quieren tener fotografías mías la forma más fácil de hacerlo y de mi cabello y de mi peinado es a través de mi Instagram que se los dejo acá abajo en la descripción pueden ir ahorita mismo y ahí encontrarán muchísimas fotografías sobre mí y sobre mi cabello y que ustedes pueden llevarle a su berbero o a su estilista para mostrar si es que ustedes quieren tener este peinado y ahora les voy a platicar lo que fue o es lo más difícil para dejarse crecer el cabello o lo que fue por lo menos para mí lo más difícil de dejarme crecer el cabello es muy, muy, muy importante tener paciencia para dejarlo crecer porque créanme que el cabello largo no todos lo tienen ni todos lo llevan porque es algo cansado y desesperante el sentir que no crece tu cabello, el que no lo ves diferente, el que sientes que te quedaste estancado en un solo momento después como de los 4 meses más o menos que te dejaste crecer el cabello empezaste a dejarte crecer el cabello sientes que ya no crece, sientes que ya no avanzas después de eso sientes que está exactamente igual y no crece y no crece pero solamente es como te digo paciencia y dejarlo crecer y en el punto que tengas ganas de cortártelo ahora sí porque créanme que todos pasamos por lo mismo todos, 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 todos en el momento que sientas que ya lo quieres cortar piénsalo 20 veces porque quizás en el futuro te vuelvas a arrepentir y es volver a dejarlo crecer entonces si tienes ganas o si te desesperas que no lo ves crecer si pasas por ese momento incómodo respírate en paciencia todos pasamos cuenta hasta mil y entonces sí, si aún después de contar hasta mil tienes ganas de irte a cortar el cabello pues va a cortar lo difícil es que el cabello largo cambiara muchísimo tu estilo y la perspectiva que puedas tener en tu imagen porque es un cambio drástico o un cambio muy grande por así decirlo por ejemplo el cabello largo cambiara muchísimo las facciones de tu rostro no que las vaya a cambiar de que cambien físicamente sino que a la vista van a cambiar muchísimo la gente ya va a verte como de otra forma y va a ver tus fotos de antes y tu foto de ahora o te va a ver en el presente y van a pensar o se va a sentir que son dos personas completamente diferentes me ha pasado en algunas ocasiones que personas ven fotografías mías de antes y no saben quién es esa persona y me preguntan en ocasiones que si quién es aunque es tan obvio porque pues soy yo pero por el estilo o por las facciones que en ocasiones me llega a cambiar el cabello largo pues sí se ve como si fuera otra persona me ven en videos, me ven en fotografías, me ven alguna cosa así y se ve alguien diferente desde la perspectiva de ellos que para mí se me hace algo muy lógico pero sí muchas personas han pensado que es otra persona la que está en la fotografía y no yo por el cambio del cabello eso es lo difícil y la parte fácil es que no vas a tardar o perder tanto tiempo en peinarte y algo entre comillas porque aunque parezca que no pierdo tiempo en esto sí le tengo que invertir unos 2-3 minutos en secado y en ponerle algún producto para peinar pero de ahí en fuera créeme que es súper fácil llevar el cabello largo o incluso en ocasiones ni siquiera lo seco simplemente le doy una peinada y me voy a la calle es sencillo yo creo que eso es lo más fácil y lo más padre de todo es que no pierdes tiempo en peinarte salvo que te quiera secar el cabello como yo en ocasiones especiales he hecho como si voy a salir o algo así pues sí seco mi cabello con una secadora para que así tenga la forma y el estilo que yo quiera pero de ahí en fuera es lo más fácil llevar el cabello largo y muchas personas me han preguntado ¿cuánto tiempo más llevarás el cabello largo? ya lo vas a adoptar por toda tu vida así sinceramente, sinceramente me gusta muchísimo el cabello largo y creo yo que lo voy a llevar un año más después de un año ya voy a cortarme el cabello de otra forma o sea como corto, como una persona normal por así decirlo pero lo que pasa es que ya extraño en ocasiones mi cabello corto en ocasiones sí llego a desesperarme del cabello largo porque hay mucho viento por ejemplo y se me despeina y el cabello ya lo traigo todo en la cara o también al momento de bañarme es un poco más tardado el bañarme, el echarme shampoo, el tallar o sea no sé, hay ciertas cosas que sí se llegan a complicar o que sí desde mi punto de vista sí son un tanto molestas con el cabello largo pero no lo suficiente como para decir ya me quiero rapar en ocasiones sí me han dado ganas de raparme pero nada que la paciencia no pueda soportar pero por eso yo pienso que un año más tener el cabello largo por tres años o dos años en sí sería porque fue un año dejarlo crecer y un año traerlo largo pero yo pienso que sería solamente un año más y ya después regresaré al cabello corto pero no arrepentirme y siempre al final de cuentas siempre pienso el cabello crece así que bueno, espero, no quedarme en cargo ¿verdad? pero el cabello crece siempre y si quiero después de que me corte el cabello y dejarlo crecer pues ya me sé el caminito ya sé incluso como ciertos atajos para el cabello largo he utilizado algunos productos que yo les he dicho también para hacerlo crecer entonces creo yo que si en el futuro decidiera dejármelo crecer de nuevo sería muchísimo más fácil porque ya me sé el caminito ya sé por lo que voy a pasar pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy solamente era un video para venir y compartirte mi experiencia de cómo ha sido dejarme crecer el cabello por dos años prácticamente en enero del próximo año ya cumplió dos años pero ya estamos como más para allá que para acá por si tú tienes pensado dejártelo crecer espero este video te haya servido te haya funcionado paciencia es lo más importante muchas personas me han dicho que han intentado dejarse crecer el cabello y ya se desesperan y literal se rapan, se rapan mi barbero es uno de ellos que se quería dejar el cabello largo y se rapó al final de cuentas porque no aguanto ya sabes muchachos que si te gustó este video dale like no olvides suscribirte a este canal para que cada vez que yo suba un nuevo video tú estés enterado y activa las notificaciones para que seas de los primeros siempre en venir a ver recuerda seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Instagram porque por ahí te comparto muchísimas fotografías de mi estilo de mi forma de vestir y a través de mis Insta Stories siempre te estoy compartiendo algún que otro secreto o truco que te va a ayudar muchísimo en tu vida y también en mi Instagram ahí tengo muchísimas fotografías de mi cabello, de mi peinado y del antes si tú quieres ver fotografías de mí antes de cortarme el cabello también todas están aquí así que puedes ir ahorita a mi Instagram, verlas y darles like recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck